Sabes mira mía por qué lloro, por qué te quiero, por qué te adoro Sabes que nunca te he olvidado, por qué tuviste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Tora encantadora, bella brisa, y tus sonrisas que me hacen soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, me entiendo ahora, chiquita, ni a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, por qué tuviste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo ahora, chiquita, ni a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, por qué tuviste mi primer amor Seguimos bailando, gozando, con tu grupo amigo, revolución musical Mariposa valiosa, que huelas de rosa, con el amor no se juega, el amor es otra cosa Mariposa valiosa, mariposa valiosa, que huelas por el jardín A todas las flores vienes, solo a robar la miel Mariposa, de mil colores Ten cuidado con las redes de mis amores Y si algún día, prisionera, mi cariñito, todas las vidas, entre mis brazos te detené Y para ti, chiquitito Sigue, sigue bailando, gozando, amigo, de revolución musical Mariposa valiosa, que huelas de rosa, con el amor no se juega, el amor es otra cosa Mariposa valiosa, que huelas por el jardín A todas las flores vienes, solo a robar la miel Mariposa, de mil colores Ten cuidado con las redes de mis amores Y si algún día, prisionera, mi cariñito, todas las vidas, entre mis brazos te detené Y se acabó Mariposa, de mil colores